Muy buenas gente, estamos en Megaforror Warfighter, vamos a continuar... Episodio 10 Vamos allá Hemos quitado la... ...la energía, supuestamente Casi muero ya, nada más en metal Vale Ya se ha muerto sin querer Pues... ¿Ese ruido que es, tío? ¿Escucháis? Me pone dos nervios al ruido Vale Dios, que ruido más infernal Estamos en un barco Vale Vale He parado... Vale Al puente Ostia, me mola, chaval Vale, mira esto Me quedaba así un buen ratito viéndolo, eh Ostias, que pasada Esto es muy guapo, eh Me vemos fuera, tío Ostias No se, es muy real eso No se, es muy real eso No se como hacer el ruido al agua cuando disparas... ...en ella Lo han visto No se como han visto porque tengo cintiadores, por tal vez... Marineros... No se como han visto porque tengo cintiadores, por tal vez... Marineros... Quisito ahí... Uhhh... Uff... 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 Ostias... Pues sí que... reparte en druge... ¡Vamos! Muere. ¿Lo doy? Oh, que mal. Que no hay una cobertura muy guapa, eh. Ahora. Me cuesta morir. ¿Ready? Epa. Vale. Avanzando. Vale. No, 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 no. No puedo morir aquí. Cómo petan, eh. ¿Dónde? ¿No peta ese? A ver. No toca nada, a ver. ¿Ese no peta o qué pasa? No peta, jo. Este sí, ese no. Es raro. Debería petar, pero no. Debería petar, pero no. Ah, no importa. Hostias. Encuentra a... Al Chadín. Uff. No la quiero. No la quiero. Ni en pintura. Jajaja. Lito. Usafa. Opa. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uff. Vale. 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 Murió. ¡Hostia! Se ha petado... ...la granada. Jajaja. Grande. Le mató con la granada a mano. Bueno, vamos rápido, eh. Porque esto que... No sé, voy avanzando rápido ahora. No sé. Es el tiempo. ¿Persigue? Joder, con perseguir. No le he dado. ¿En serio? tío oh dear y esto? oh dear, ha muerto a los lados eh vamos que sustos no puedo bastar un segundo sin despistarme si no muero si no, muero ostias despacito, despacito granada granada dentro de un barco es que es un genio tío dos granadas, falta de una vale ya llegué ya llegué ya llegué padre rica poco a poco vale vale o no vale creo que si no por donde fue? vale aquí ha guardado corre vale propensas a correr tío sin ponerte a juego hola jimmy me recuerdas? a quien mata a quien hijo de puta dale ahí dale dale hombre con eso está muerto ya adelante nos va a salvar a tu amigo por eso bueno ese ya ese tío ya va un rato eh hola vudu y esto es lo antes mother 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 hijo de puta hijo de puta te mereces la peor muerte te mereces una muerte muy lenta y dolorosa por supuesto como vamos a matar a mother tío este reciente incidente ha creado otra crisis en la ya inestable relación en relación entre Washington y Isla Babay y Isla Babay los oficiales de seguridad pakistaníes afirman y cito textualmente los espías americanos actuando sin autorización o provocación secuestraron un navío mercante que se dirigía al puerto de Karachi Pakistán ya ha cerrado las líneas de suministro de la OTAN hacia Afganistán y ha vuelto a exigir el fin de las operaciones de vehículos no tripulados de los Estados Unidos los diplomáticos estadounidenses rehusaron a aparecer en nuestro programa y afirman no tener noticias de los acontecimientos pero la embajada americana en Islamabad ha recomendado a todos los americanos cuya función no sea esencial que abandonen el país solo queda el el clérigo ese ya hemos acabado con Shad al Dinn y ahora queda el clérigo que es el que maneja el contador digo yo Pritcher, vamos allá vaya mira esto Dingo estás viendo lo mismo que yo lo veo pero no sé si creérmelo esta operación es demasiado importante para dejársela a hombres raras que grande no vi aparcamiento para discapacitados en la zona de lanzamiento eh, está bien tenerte en el equipo como en los viejos tiempos eh es un elegante buena graza de sola eh y la gorra que grande tío vamos a arreglar esto aunque sea lo último que haga vamos a arreglarlo si es un elegante tío bien señoritas poneos el equipo tenemos una oportunidad antes de que el ISI joda la fiesta saltamos en 50 minutos que grande coño que grande coño me la agafa de sol por todo me la agafa de sol por todo y yo he parado somos Dusty parece no somos Preacher pero Dusty es el protagonista supuestamente del anterior juego como mola eh no le funciona no le funciona no le funciona el paracaiditas ahora ahora no se le ha ido es el de seguridad no le funciona no le funciona no le funciona no le gusta No dejemos que esto decaiga. Vamos con retraso. Stamm, Dusty y tú vigilaréis. Preacher, tú vuelves con nosotros. Divertíos, os cubrimos las 6. Vale, a ver si se guarda. Ahí está. Bueno, voy a hacer hasta el siguiente punto de control y ya quito, ¿vale? Porque no se va tan corto el vídeo. Sí, señor. Gerenciador. Interesante. Vale. Está mirando. Príncipe, queda o producto a auto. Vale. Y adivíralos. Vale. Joder. Sigilo. Sigilo. Hostias. Que me jira, tíce. Paraos. Ahí está. Muy cerca. Mi toque es especial, el muchacho. Es como andar en bici. Pero como me mola el puto escenario, hostias. Joder. Adelante, Voodoo. Sí, los camiones van hacia aquí. Hemos dejado algunos cadáveres al descubierto que no los encuentren. Recibido. El camión para. Espera a que se vaya. Después entraremos en el coche. Un momento. Todo, no. ¡No! No. 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 Me lo acuerda. No. 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 A ver si se guarda ahí, ya por hoy lo dejo. Llevo hoy bastantes vídeos grabados. Llevo unos 5 así, seguidos. Mola un modo de juego, tío. ¿Pero a quién sigo? ¿A ti? ¿O me sigo a mí? Coño. Bueno, yo sigo porque macho, yo si voy solo las lío. Yo siempre pienso hacer ruido siempre, así que... ¿Qué fue eso, tío? No es igual, tío, hasta que pase mal esto. Uy, está mucho ruido. Voy. Disparo a la caja, no es posible. Bien, se ha guardado. Y nada, gente, aquí sale el episodio número 10. El siguiente puede ser el último o el penúltimo, no sé. Según como vaya rápido o como sea un juego largo o corto. El juego es muy corto de por sí, así que no sé si durará uno o dos, pero uno mínimo. Así que ahí estaremos. Nada, cuidaos. Hasta pronto. Adiós.